Esto, si tenemos comunicación permanente, si se garantiza el derecho a la información, pues se resuelve y no hace falta. Aprovecho para decirlo, el que exista todo un aparato que cuesta tanto, mil millones de pesos, cuesta mantener al Instituto de la Transparencia. Si nosotros actuamos con rectitud y cumplimos con nuestra responsabilidad, pues tenemos que respetar y hacer respetar las leyes y la transparencia es una regla de oro de la democracia, entonces ¿para qué tener un aparato administrativo costoso si el gobierno está obligado a informar y a transparentar todo lo que hace? Además, es un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, no tenemos nada que esconder, ya no es el tiempo de los gobiernos corruptos que dominaron durante todo el periodo neoliberal y que tenían que andar escondiendo la información, reservándola, aprovechando a este organismo para que declarara que era confidencial la información. Es importante que se conozca cuál es el propósito de la reforma administrativa, es que todos estos organismos que fueron creando para la simulación, que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, pues no son imprescindibles, porque ya existe el gobierno, existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. ¿Por qué crearon todos estos organismos alternativos?, porque esto surgió básicamente durante el periodo neoliberal, pues para tener un gobierno afín y con estos organismos Podemos operar mejor en el proceso de desincorporación de las empresas públicas, es decir, poder llevar a cabo con más rapidez la privatización de las empresas públicas y aparentar que había transparencia, que había honestidad. En el periodo de masaqueo que ha habido en la historia de México crearon todos esos organismos. Entonces, ya son otros tiempos, tenemos que ajustar la administración pública a la nueva realidad y por qué duplicidades, por qué tener la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, que es autónoma, la Auditoría de la Federación y aparte este Instituto de de la Transparencia. ¿Qué no puede un solo organismo hacerse cargo de atender las demandas de los ciudadanos para que se entregue información rápida, expedita, sin ninguna limitación? ¿Qué no lo puede hacer la Función Pública? ¿Para qué el aparato? Y así como eso, pues hay infinidad de organismos. ¿Y qué significa? Bueno, todos estos organismos consumen miles de millones de pesos que podrían ser destinados a la educación, a la salud, al bienestar del pueblo. Bueno, todo esto se tiene que debatir, por eso lo puse en la mesa para que todos reflexionemos sobre este asunto. Es como lo de los fideicomisos, no querían, pues cómo si no había ninguna vigilancia y se servían con la cuchara grande toda la inversión supuestamente para investigación científica, innovación tecnológica, el 80 por ciento de la inversión. Los gobiernos pasados se destinaban a la construcción de edificios, a ser elefantes blancos, que ahí están abandonados, porque ahí estaba el negocio, ahí estaba la corrupción en la construcción de los edificios. Entonces, no sólo eso, había un grupo selecto de supuestamente investigadores que tenían garantizado o tenían el privilegio de ir al extranjero, rentar campos de golf. Ya vamos aquí a informar sobre todo esto. Entonces, ahora ya se avanzó con lo de los fideicomisos, con los fondos a los investigadores, a los deportistas, a los artistas. Le sigue llegando su apoyo, a nadie se les dejó sin sus apoyos, sólo se eliminó todo el aparato burocrático, oneroso. Y cada secretaría se hace cargo de apoyar a los deportistas, a los artistas, a los investigadores, a los científicos. Y es lo que queremos hacer en el caso de estos organismos reguladores, es todo, revisarlos. Se crearon todos estos organismos en otra circunstancia. O sea, cuando el gobierno estaba organizado, orientado a fervir de instrumento, de facilitador del saqueo de los bienes del pueblo y de la nación. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz. Entonces, ya es otra cosa, ya es distinto.